Naomi Campbell reveló que en esos momentos se siente feliz, ya que tiene un nuevo amor, alguien de quien no reveló su identidad, pero aclaró que no es una persona pública. La legendaria top model británica dijo a The Guardian, Es cierto, es una verdadera locura, no es alguien que conozca, pero estoy muy feliz. Y es que la supermodelo no quiso dar más detalles sobre la identidad de su nuevo amor y evitó hablar más del asunto, limitándose a decir que algo que ha aprendido en la vida es amarse a sí misma sin tener necesidad de ser aceptada y validada por otros. Y es que hay que recordar que no hace mucho se decía que la relación de amistad entre Campbell y Liam Payne se había vuelto más romántica, desafiando la diferencia de edades, ya que Campbell tiene 49 años de edad y Liam solo tiene 26. En realidad no se sabe hasta dónde llegó su relación, pero lo cierto es que eso ya quedó en el pasado, y por lo que se ha visto quedaron como buenos amigos, pues se tienen mucho cariño. Si te gustó este video te invito a que le des like, comenta porque tu opinión es importante, y suscríbete para que estés informado. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!